Arte Feminista, una visión personal fue la conferencia que se impartió en el ex convento Betlemita a cargo del artista visual Mónica Mayer. En el auditorio del recinto cultural, la ponente mencionó la visión de sus proyectos feministas en el ámbito de las artes, con lo que ha logrado ser reconocida como precursora y promotora del arte feminista a nivel nacional e internacional. Para mí es muy interesante porque es un espacio que permite que compartamos historias y es un espacio en el que muchas mujeres nos sentimos acompañadas. Entonces para mí ha sido muy interesante este desarrollo de las obras que crecen a lo largo del tiempo hasta convertirse en parte de la cultura popular realmente. Mónica Mayer también expuso su sentir al ver cómo estos movimientos han crecido con el paso del tiempo y que han logrado que la voz del sexo femenino tome relevancia sobre todo en el mundo de las artes. Lo definiría muy fácil, la primera manifestación que yo fui, éramos 35 mujeres y éramos todo el movimiento. Entonces para mí es muy interesante ver que ahora hay varias generaciones que son muchas las problemáticas porque es más amplio el feminismo y que empieza a tener otro nivel de impacto. A la conferencia llegaron diferentes grupos feministas quienes intercambiaron puntos de vista con la artista visual referente a los movimientos de este índole y cómo es que hoy en día han tomado gran fuerza y relevancia a nivel mundial. Informo Luis Mon RTV, más noticias.